Es un viaje que comienza en la oscuridad. Regreso al pasado, saltando hacia un futuro en el que, piedra a piedra, se revela una imagen de la vida en Turinjia hace millones de años. Thomas Martens introduce a su sucesor, Tom Hübner, en los secretos del Bromacca. Ese es el nombre del yacimiento arqueológico cerca de Tamm Bach-Dieters. Uno era paleontólogo y el otro lo es en el castillo Friedenstein, en Gotha. Allí se encuentran tesoros científicos de hace unos 290 millones de años, el período pérmico inferior. Thomas Martens ha estado investigando la historia de la Tierra durante 40 años. Tom Hübner espera hacerlo por el mismo tiempo, porque el Bromacca, en Tamm Bach-Dieters, no es cualquier yacimiento. A partir de este período pérmico, se puede decir que el Bromacca es el único lugar en el mundo donde casi en un solo estrato se encuentran huellas, pisadas y los originadores de ellas en forma de esqueletos. Había una teoría de que en este tipo de rocas rojizas de grano fino no era de esperar que hubiese fósiles. No siempre todas las teorías quedan establecidas para siempre. Thomas Martens refutó esa teoría en 1974 con un hueso que encontró cuando era un joven geólogo en Bromacca. En realidad, no buscábamos huesos. Fue una casualidad y al principio no vi que era un hueso. Pensé que era una pequeña elevación, una huella en la piedra y al limpiarlo recién vi una sustancia blanca que resultó ser un hueso. Y entonces mi profesor Arnold Hermann Müller en Freiberg me escribió diciendo «Señor Martens, de seguro que no lo encontró aquí. Eso no puede ser. Aquí no hay tal cosa». Luego lo aceptó y entonces vine aquí todos los años también para confirmar continuamente esto. Desde finales del siglo XIX, el Bromacca de Thambach-Dietars era conocido por sus huellas de dinosaurios. Habían sido descubiertas por casualidad en placas de cantera de arenisca. Más tarde, fueron recuperadas sistemáticamente, llevadas al Museo Ducal de Gotha o vendidos a museos y universidades de todo el mundo. Aproximadamente 150 años antes de las huellas de dinosaurios de Bromacca, los hallazgos cerca de Bad Liebenstein habían desencadenado la investigación de dinosaurios en el mundo. Stefan Brauner se dirige hacia los inicios. El geólogo del Geoparque Nacional, Inselsberg Dreigleichen, se abre paso por las galerías de las minas de cobalto y cobre Schweine Glücksbrunn. La asociación minera Bad Liebenstein las ha hecho más transitables para algunas investigaciones científicas. Esto es de la vieja explotación. Todo esto es viejo. ¿De qué época es? De 1733. ¡Guau! Exactamente de la época de los descubrimientos revolucionarios que cambiarían el pensamiento y el conocimiento de forma permanente. Aquí está uno de los primeros hallazgos del Protorosaurus, el lagarto primitivo, y es un hallazgo particularmente valioso que se hizo en 1733. Esa es la pieza después de que se le diera el género y la especie. Hoy se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena y es un hallazgo muy valioso científicamente. El Protorosaurus es el primer dinosaurio fósil que se haya descrito. Y en ese momento no se conocía nada de los fósiles. En general, no se percibía que se tratara de restos de seres vivos ancestrales. En ese momento, se pensaba que estas figuras se habían generado por casualidad en la piedra. Así que aquí vemos nuevamente la roca recién quebrada y podemos ver la historia, por así decirlo. Esto fue prácticamente el diluvio de Turingia hace 257 millones de años. En el periodo del Lecho Rojo Continental llegó el mar de Zechstein, que inundó la cuenca centroeuropea en un año. La roca aquí abajo, con las grandes piedras, es el conglomerado de Zechstein. Y luego llega un periodo que dura unos 50.000 años en el que se depositó el esquisto de cobre negro. Este fue un periodo en el que el mar se estancó formando un lodo en el fondo marino con poca ventilación. Y en este estrato se encuentran los restos del Protorosaurus y, por supuesto, de muchos otros fósiles. En el Bunzstein, un periodo geológico y cambios climáticos drásticos más tarde, los aureos terrestres dejaron sus huellas en la arena húmeda. En 1833, fueron descubiertos en la cantera Winsa, cerca de Hilberhausen. Son los primeros restos fósiles del mundo descritos científicamente. Una parte puede verse en el Museo Bertelsburg, en Schleuzingen, la placa más bonita con tres huellas que se cruzan. En el siglo XIX, no se sabía cómo andaban estos animales. Pusieron sus pulgares encima, que encajan bien, pero cuando se consideró la secuencia de huellas, se entendió que lo que parece un pulgar es en realidad el dedo meñique. Por eso se dedujo que debían haber caminado cruzando las patas y no se veía natural. Por eso siempre se dudó de qué tipo de animales fueron los que produjeron estas curiosas huellas. Entre 1833 y 1851, se han escrito alrededor de 20 trabajos científicos diferentes al respecto. Le interesó mucho a la gente este tema. Debido a las huellas en forma de mano, a estos animales se les llamó quiroterium, bestia de mano, y así se los denominan hoy. Se puede ver mediante las huellas cómo andaban. Por ejemplo, determinar el punto del hombro y el punto pélvico de los animales. Se pueden reconstruir las proporciones básicas del animal. Y por otro lado, en función de la morfología de la pata, se puede determinar el grupo de dinosaurios, es decir, los arcosaurios. De Ticino en Suiza, se conocen formas similares o de América del Sur. Y por ambos lados, nos acercamos a un retrato robot. Luego, a partir de este retrato, llegamos a hacer una reconstrucción del animal. El quiroterium se parece a un cocodrilo y pertenece al grupo original de los dinosaurios. Corría ligado como los mamíferos actuales y antes de los dinosaurios. Un pequeño detalle en el recorrido por 300 millones de años de geología. Ralf Berneburg, un experto en anfibios primitivos reconocido a nivel internacional, organizó la exposición en Bertelsburg. Al igual que Thomas Martin, Sir Stefan Brauner, forma parte de la gran tradición de investigadores y descubridores de dinosaurios en Turingia. Por ejemplo, Hugo Rulle von Lillenstern descubrió el esqueleto de un terópodo, un carnívoro del período Koipa, en el Große Gleichberg, cerca de Rumhild, el Liliensternus Liliensterni, un antepasado del tiranosaurio Rex. En el almacén de Bertelsburg, la historia de la Tierra se guarda en cajones. Piedra tras piedra muestra una imagen bastante precisa de lo que sucedió hace millones de años. Aquí tenemos un magnífico ejemplar. Un péridosperma, el hecho con semilla ancestral, con un branchosaurio, que se conservan de forma blanquecina. Las plantas fueron arrastradas al lago que habitaban los branchosaurios. Ahora vemos a algunos esqueletos de grandes saurios. Todavía no son dinosaurios. Siguen siendo saurios anfibios que vivieron en el lago del período del Pérmico. Este era un animal joven de un glanochton saurio. Y es particularmente curioso en este esqueleto, que todavía conserva el último excremento en la región pélvica. Es decir, un coprolito, la materia fecal fosilizada, que todavía está retenida en el esqueleto. Esto nos dice algo sobre las circunstancias de la muerte y que, por supuesto, no es tan agradable que alguien entre en un flujo de lodo en un lago y sea enterrado allí. Entonces se puede analizar lo que sucedió en el lago. Tal vez fue empujado sobre la superficie del lago por un tiempo. La piel reventó debido al calor y la fuerza de los intestinos porque se llenaron de gases y llevó a que estalle. En ese caso, la piel reventó y entonces la columna vertebral se separó de esta. Incluso los santuarios ancestrales de Bromach cerca de Tambachdithars probablemente fueron víctimas hace 285 millones de años de un deslizamiento de tierra desencadenado por fuertes lluvias. Turingia estaba entonces cerca del Ecuador. La sequía y las lluvias monzónicas se alternaban. El Bromach estaba rodeado de montañas, una cuenca con río, un abrevadero para animales. Así como hoy lo hace el perro de Thomas Martens, estos dejaron huellas. Necesitamos un medio muy blando, como este lodo, y tiene que ser moldeable. No debe ser demasiado líquido. Ahora necesitamos el sol, la desecación. Todo endurece como una roca y luego viene un poco de viento y arena y todo se cubre de arena y, en teoría, puede permanecer fosilizado por los próximos millones de años si la situación es favorable. En el siglo XIX, las huellas hicieron famoso a Bromach. Los hallazgos de esqueletos lo hicieron mundialmente famoso. Después de que Thomas Martens encontrara el primer hueso en 1974, ha venido aquí todos los años y siempre ha encontrado nuevos fósiles. Cuando descubrí el primer cráneo del género Seymoria durante una excavación a mediados de la década de 1980, lo comparamos con la literatura estadounidense y pudimos determinar que este es el género Seymoria. La sorpresa fue grande porque esa fue la primera prueba en Europa y estas relaciones de repente se hicieron conocidas. Intentamos algo nada fácil en Alemania del Este establecer contactos profesionales con los Estados Unidos Se pudo hacer más o menos a través del museo y entonces también surgió el primer interés de los estadounidenses del bloque occidental. Tras la reunificación Thomas Martens logró despertar el entusiasmo por el Bromaca en uno de los paleontólogos de vertebrados más importantes del mundo David Berman del Museo Carnegie Pittsburgh Pensilvania Lo primero y más importante es que encontramos 13 especies diferentes No hay otro lugar así en Europa Algunas especies también vivieron en América del Norte y eso fue la prueba biológica de que Europa y América del Norte eran un continente Sin embargo las excavaciones fueron detenidas en 2010 por la fundación del castillo Friedenstein La justificación fue que había tareas más importantes Ahora vuelve a haber esperanza En Berlín se formó un grupo de investigación que quiere excavar nuevamente en Bromaca porque la situación de los hallazgos con huellas y los originadores de estas es única y los esqueletos están extraordinariamente bien conservados En Pittsburgh Estados Unidos se preparan desde hace años en el Museo de Historia Natural Carnegie Amy Henry es encargada de la colección y taxidermista y participó en las excavaciones en Tambach Ditors Los hallazgos de Bromaca fueron los mejores fósiles que he preparado durante toda mi carrera en el Museo Carnegie La conservación integridad y facilidad con que pude prepararlos fueron los mejores con los que he trabajado Por ejemplo comenzamos con la preparación para la conservación y encontramos un animal increíble y poco común nunca habíamos visto algo así la razón fue que era bípedo podía correr en dos patas no solo eso sino que caminaba con las patas largas en posición vertical usaba sus patas como un péndulo otros animales corrían así pero él corría como el T-Rex un pequeño tiranosaurio de Bromaca 170 millones de años antes del tiranosaurio Rex de hecho no tienen nada que ver el uno con el otro pero Eudivamus como se llama el pequeño fue probablemente el primero en caminar sobre dos patas De todos los hallazgos que hicimos en Bromaca lo que más recuerdo es el descubrimiento de Lorobates papsti porque yo lo descubrí trabajábamos en la cantera y yo estaba en modo nunca encontrarás un fósil cuando giré una piedra y encontré una pata no sabíamos de qué se trataba pero sabíamos de Bromaca que si encuentras una sola pata es probable que encuentres un esqueleto completo el Lorobates papsti es un pariente cercano del último antepasado común de los mamíferos lagartos serpientes tortugas cocodrilos y aves vivió hace unos 290 millones de años poco después de que los vertebrados abandonaran el agua y fueran a tierra firme por eso está aprendiendo a caminar en la Universidad Técnica de Lausana en Suiza un proyecto interdisciplinario entre el Instituto de Biología de la Universidad Humboldt de Berlín y el Laboratorio de Robótica de Inspiración Biológica de Lausana los orobates deberían aclararles a biólogos las cuestiones de la historia evolutiva y deberían ayudar a los ingenieros a desarrollar robots que puedan salvar vidas en tiempos de crisis creo que uno de los mayores desafíos fue vincular y controlar todos los motores al mismo tiempo hay mucha movilidad en el cuerpo tenemos 5 motores en una pierna y fue realmente un desafío lograr toda la libertad de movimiento que un animal real puede tener nunca hubo aún este tipo de máquina caminante cuenta con 28 motores diferentes que manejan y controlan todo el movimiento este es un gran desafío para los especialistas en robótica lograr un movimiento natural donde hay tantos grados de independencia en las piernas y hay que resolver todos los problemas como la rotación de la muñeca el movimiento etcétera al mismo tiempo pudimos simular los diferentes escenarios el robot puede reproducir las huellas dejadas por el fósil hace 300 millones de años y ahora con la ayuda del robot podemos ver con qué movimientos es posible producir esas huellas el profesor niacatura comenzó el proyecto en la universidad Friedrich Schiller de Jena se midieron y digitalizaron los huesos y las huellas se realizó una animación con especialistas y se comparó con la movilidad de los reptiles actuales de hecho hemos descubierto que la locomoción de estos animales se ha adaptado muy bien a la vida en la tierra de modo que tenemos que retroceder hasta 15 o 20 millones de años suponiendo cuando se desarrolló efectivamente esta locomoción en tierra en gota Thomas Martens va de camino al castillo Friedenstein con su nieto de la mano y su sucesor Tom Hovno el orobates preparado llegó de vuelta de Estados Unidos realmente está todo el esqueleto este es el esqueleto más completo que existe en el mundo de este tipo de animales es una locura una completa locura ver algo así ahora casi puedes imaginar cómo vivió cómo se movió y qué vio puedes ver las cuencas de los ojos en el cráneo aquí se almacenan los tesoros de Bromaca entre ellos la famosa pareja de saurios ancestrales de Tambach del género Seymouria los hallazgos del género fueron la primera prueba biológica de que los continentes no estaban separados hace 300 millones de años como si se hubiesen despedido en su último momento de vida susurrándose la idea era llamarles los amantes de Tambach porque Gotha tiene su propia pareja de enamorados en pintura la pareja más antigua del mundo los amantes de Tambach aquí tenemos al dimetrodome con una vela dorsal similar a una aleda que solo se conocía en América del Norte pero en Bromaca se encontró algo así con espinas vertebrales alargadas aquí vemos las vértebras solas y eso cargaba la vela dorsal no es exactamente el mismo tipo pero sigue siendo un dimetrodome un poco más pequeño que el de América del Norte pero que importa en Europa tuvimos dimetrodome eso es estupendo y por supuesto uno de los objetivos es encontrar un animal completo tenemos aquí al Eudivamus él tiene piernas tan largas que se piensa que podía andar sobre sus patas traseras si quería correr rápido casi como un dinosaurio aunque no lo es todavía tenemos una parte trasera un hueso pélvico y las extremidades de un segundo Eudivamus ¿ya ha regresado? todavía está en Estados Unidos y siguen trabajando en él pero lo tendremos para fin de año un gran deseo la gran misión sería encontrar otro Eudivamus en las próximas excavaciones pero con gusto ahora está en mi lista en la cantera de Bath Tabards los paleontólogos están de pie en un lago petrificado del periodo de los lechos rojos hace 295 millones de años Ralph Bernabue y Stefan Brauner también tienen una lista de deseos hoy todavía hay brachiópodos las conchas blanco azuladas de los brachiópodos pequeños cangrejos con valva básicamente estos son los animales de los que se alimentaban los dinosaurios que nadaban aquí en el lago también hay otros pequeños cangrejos aquí quizás también encontremos crustáceos de aguas subterráneas quieren encontrar brachiosaurios y anfibios más grandes pero aún no han llegado a la capa prometedora la excavadora aún debe quitar algunos miles de años de geología ahora estamos de regreso en el horizonte de fondo no falta mucho entonces los dinosaurios volverán a saltar a veces aquí hay capas de masa en este horizonte ya hay muchos pero en algunos horizontes hay realmente una gran densidad en Tabards tenemos la mayor densidad de dinosaurios del mundo hay áreas con hasta 1500 pequeños brachiosaurios por metro cuadrado hay que imaginárselo como abrir una lata de sardinas y observarla así es como yacen los brachiosaurios a veces aquí de hecho los paleontólogos encuentran alrededor de 500 brachiosaurios y un cráneo muy grande no ves mucho al principio también puedes abrirlo y ver algo más ese es el interior del cráneo por así decirlo aquí puedes ver la bóveda craneal este hueso blanco y aquí puedes ver el paladar hendido y aquí también puede observarse un gran diente que está fracturado en la base y de aproximadamente un centímetro de largo este es un colmillo de hueso del paladar y este colmillo tiene un plegamento labirintodontia de la dentina y por eso sabemos que pertenece a los anfibios labirintodontes el cráneo el cráneo era aproximadamente así de ancho y así de largo eso ya es bastante grande y también hemos podido recuperar algunas partes del esqueleto esta es la columna vertebral aún conserva las costillas y algunos bloques que aún no sabemos que contienen esperamos que también sean hallazgos eso es genial porque todavía no tenemos cráneos tan grandes de aquí y dejaremos que nuestro taxidermista los prepare libremente en algunos meses tal vez el cráneo pertenezca aún a cantos tomatops hace dos años ya habían encontrado un ejemplar en Tabartz la primera prueba en Turingia hasta ahora solo se conocían cráneos pequeños y algunos huesos esqueléticos individuales de Sajonia y ahora tal vez un esqueleto completo y grande con cada hallazgo la imagen de la vida hace 295 millones de años se vuelve más clara una particularidad es que aquí en Turingia precisamente el lecho rojo el pérmico inferior está tan bien abierto esta es una gran secuencia que tiene más de 3 a 4 kilómetros y por casualidad el bosque de Turingia es una cadena montañosa baja y estrecha que se ha elevado por lo que todo esto se ha hecho accesible desde las partes más profundas el centro hasta las partes más altas donde puede encontrarse por ejemplo el Bromaker queele decir